Gracias a la donación de órganos y tejidos como la córnea o células como las de la médula ósea, cada año se consiguen salvar miles de vidas, argumentos sólidos para promover la cultura de la donación de órganos, tema que platicamos en esta ocasión en Voz Es, jueves 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.